¡Aparecieron unas gemelas que comparten todo, todo, todo! Así que si al chavo falta, ya se imaginarán el motivo. Les presento una atrapante historia que vi anoche en una película de re super recontraficción. Ah, disculpen, que vi anoche en el programa de Susana. Y la historia de un remisero de emisiones que se enamoró de unas modelos publicitarias gemelas y tuvo la increíble suerte de que ellas a su vez se enamoraron de él. Y después se despertó con la cara marcada por la almohada y estaba en el living de Susana. Me gustaría que se den un beso a los tres juntos para que la gente vea un piquito, pico. No, no le voy a decir una cosa. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Momento! Antes de que la mayoría de nuestros televidentes varones se pegue un tiro pensando cómo puede ser que ese hombre que está en el programa de Susana tenga tanta suerte. Y yo acá, que apenas me pude conseguir este par de... de... de ovejitas. Sniff, sniff, sniff. Y... les quiero contar que la historia de las hermanistas que comparten novios se conoció con lujo de detalles en el ciclo de Susana, pero nació en el programa M cuando Lozano y Montero llamaron a una remisería para contratar un viaje y los atendió un remisero bastante vivo que les ofrecía, por un poco más de platita, contarles su historia de amor con dos gemelas. Estamos en comunicación con Juan Carlos, remisero novio de las dos misioneras. Bienvenido, Juan Carlos, este aplauso para vos. ¿Cómo conoces a las chicas? ¿Las conoces las dos al mismo tiempo? ¿Por tu trabajo? ¿Porque las llevaste a algún sitio? ¿Cómo fue? Bueno, mirá, esa es una historia que... que va a ir saliendo despacito y bueno, vamos. Ya van a tener la... la novedad. Ah, vos querés la tarula. Ah, vos querés que te paguemos. Vos querés la tarula. Ah, vos querés que te paguemos, que traigamos el piso y cuentes todo, una cosa así. Bueno, convengamos que sería lindo verlos de cerca. Ah, hermoso. Ahí ya ves, es seductor, hace bien el filo y ahí tiene... Pero tengo una idea que nos va a venir bien. Sí. Vamos a la hora que te... pará, vamos a la hora que te pague todo la producción de Susana, que tiene más presupuesto, te lleve al living y a la mañana siguiente estás en AM. ¿Te parece bien? Convengamos que suena muy generoso a la oferta. Y como el que tiene la tarasca hace lo que quiere, el cuentito del remisero con las gemelas se lo compró Susana, que decidió que la historia, si se la exageraba un poquitito, un poquitito mucho, iba a pegar bien. Esto lo tengo en la mano porque no tengo dónde poner, no tengo cinturón. ¡Gracias! Ellas son gemelas y su historia de amor tiene convulsionado a todo el mundo. No, somos dos personas, somos una. Nos complementamos en todo, ¿me entendés? Por ejemplo, también dicen esa parte, digamos, estar con ustedes dos, digamos, hay que ser un hombre para aguantarlas, pero digamos, nosotros nos complementamos, ¿me entendés? Entonces, digamos, por ejemplo, una relación a tres es, digamos, en nuestro caso es maravillosa, ¿me entendés? Porque, digamos, se hace todo lo que se hace en dos, pero con, digamos, a tres, digamos, con más variedades de cosas. Claro, más variedad. Me imagino, me están mostrando una curiosidad que... No quiero conocer a este hombre porque no lo soporto más. ¡Juan Carlos López! 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 ¿Duelve los tres en una cama qué? ¡Juan Carlos López! ¡Juan Carlos López! Una cama súper grande. Y claro, en vez de dos metros tendrá tres, la hicieron hacer. No, dos plazas y media. Ah, dos plazas y media. Muy grande, podría haber sido más grande. Podría haber sido más grande. Pero muy acogedora. Pero antes de que el agrandado de Juan, que las dos modelos se explayan acerca de su simpática mentira, digo, su simpática relación, estuvimos haciendo memoria, y esta no es la primera vez que aparece en la tele un caso de gemelas que comparten el hombre. Aunque la otra vez, la historia que salió a la luz era un poco menos jugada, y por poco nos quedamos dormidos escuchándola. No, pero una vez estábamos en Mar de Plata, en la peluquería, en un festival de cine, y vino el marido de mi hermana, y me decía, bueno, vamos, Goldi, siempre apurado, ¿no? Vamos, Goldi, vamos, vamos. Y yo le dije, no, yo soy chiquita, se equivocó. Mi hermana es Goldi, está más allá. O sea que se equivocó de melliza, de gemela, que yo era su mujer y no era. Eso fue lo más divertido que tengo. No, y otra cosa es que éramos socias de un club, y una sola se hizo socia. Con un solo carnet, las picarías estúpidas de la juventud, que no sirven para nada. Y siguiendo con Juan Carlos y las gemelas, para nuestros televidentes crédulos que no tienen la menor duda sobre la veracidad de su relación, antes de que se mueran de envidia, tengan en cuenta que el remisero tiene que aguantarse. Dos, hoy no que me duele la cabeza. Dos, dame plata que tengo la tarjeta de crédito límite. Dos, hoy no que me duele la uña del dedo gordo del pie. Dos, no me banco a tu vieja. Dos, hoy no que me duele lo blanco del ojo. Y todo eso en el mejor de los casos. Porque mirá si le pedís al cielo que te mande un par de gemelas, y te llueve algo como esto. La que tiene mucho cerebro, pero no lo exploto porque soy muy vaga, ¿cuál es? ¡Ay, la mamá! Hablando en serio, escuchen la historia del remisero y las gemelas. Nosotros la resumimos, pero no mucho, porque tuvimos en cuenta que el novio cobró por cada uno de los datos que daba, y no quisimos achicarle la cuenta bancaria. Pero contame cómo fue, por favor, te pido, cómo se conocieron. Coincidencia, yo tengo una remisería. Un día, de todas esas casualidades, estaba justo trabajando y me tocó ir a buscarlas. A las dos. Y bueno, como que entramos en onda, palabras que van, palabras que vienen, y así fuimos entrando. Y ahora, pero llega un momento que ellas te dicen, bueno... Cuando nos conocimos justamente, o sea, uno de los ingredientes esenciales, las cosas que hizo que nos movamos, fue esa sensación de piel, cariño hacia las dos. ¿Hacia las dos juntas fue? Hacia las dos juntas. ¿Y no te daba vergüenza decirles, chicas, me gustan las dos, este, o se lo dijiste? Es que fue algo sincero, me gustaban las dos realmente. Claro. Y sí, son dos gotas de agua, obvio, 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 obvio. Tienen que gustar las dos. ¿Y vos tenías miedo de decírselo y que ellas se enojaran? Como toda persona inteligente, busqué el momento exacto, ¿no? Ah, ¿y cuál fue? Por favor, te lo pido decirme la verdad. Una noche que jamás la voy a olvidar. Me imagino. Contame, contame, cállense, que quiero que me cuentes. A donde fue el beso divino, ahí fue donde empezó todo. ¿Cómo? ¿El beso divino? El beso divino. Divino fue para mí porque fue único en mi vida, las besé a las dos. ¿A las dos juntas? ¿Cómo es el beso divino? El beso divino es cuando es sensacional, cuando es algo diferente. Todo empezó con una caricia de manos, hacia las dos. Siempre nos venía a tomar mate con nosotras y dijo, bueno, creo que es tarde. Dice, yo me tengo que ir y bueno, y nos agarró de la mano a las dos y nos fuimos acercándole a él y bueno, y nos besamos. De repente nos estábamos besando. ¡Ay, qué maravilla! Y para terminar, tengo un mensaje para Susana de parte de dos gemelos muy buenos mozos. El matador es el... Sí, claro que es el matador. El matador, ahí vino el matador. Somos la pareja más feliz del mundo hoy, por ahí. ¡Toy! Bueno, la verdad, por ahí yo encuentro un par de gemelos. Acá estamos, Su, nos encontraste. Somos los gemelos que soñabas. Pero si son las dos iguales. ¡Durísimo! ¡Suscríbete al canal! No me vuelvo loco y quiero salir a cantar, a cantar, a cantar. ¿Qué le va a ganar, qué le va a ganar? ¡Ve, tirá, ve, tirá! Otro más corto. Hoy bajamos muy rápido, realmente. Un duro de Omar, una vez más. Y estamos con un tema que yo no sé si es cierto o no, pero son cosas que tranquilamente pueden suceder en el mundo. Todo el mundo duda de eso. ¿Por qué? Porque el tipo es remisero, porque son las tipas que están muy buenas. Porque no puede haber dos mujeres que se enamoren, porque no puede haber tanta perversión divertida. No puede haber perversión más agradable. La mejor de todas, pero... La mejor de todas. Chavo, Fux. Quiero decir, quiero elevar esto que acabamos de ver a donde corresponde. Es un tiro para los... Le pasó a un laburante, macho, no le pasó a Franco Macri. Le pasó a un laburante y eso vale la pena un aplauso para... Laburante. ¡Paren, paren, paren! ¡Paren! Esto ahí sostallada Fernández. ¡Paren! Como el remisero, yo. Esa vez no le pasó a Franco Macri. No, esa vez no le pasó a Franco Macri. Digo, esta vez no le pasó a Franco Macri. Lo que me encanta es que defiendan al movimiento obrero desde este ángulo tan loco. Que ya no es conquista social. Claro, viva Perón, carajo. Y le pasó gratis a Franco Macri. Roberto, no quisiera acabar con tanta algarabía, pero creyente de esta situación como lo soy, digo que creo que es cierta, no es graciosa la situación. Las chicas tienen realmente trastornos muy serios. En serio. No me digas. No, no, no sean tan livianos en los comentarios, por favor. ¡Pardini! ¡Luky through my eyes! No, en serio. No, no, no. Digámoslo, no están bien. No, pará, muchachos. Pará, pará, pará. Sáigan de la partusa, piensen en eso. Las chicas tienen que quedar embarazadas. ¡Qué partusa, animal! Si la cama es para tres, hay lugar para todos. Pero van a estar uno encima arriba del otro. Las chicas tienen que quedar embarazadas en el mismo momento para crear una familia entre... Es una cosa. Pero oye, pero si vos te pones a hablar de esto acá, hoy, miércoles, ¿de qué van a hablar los diarios el domingo? O sea, ¿les están matando el tema? Dejá que esas son las notas para las letras. Pero dos cosas. Primero, creo que hay que ser un poco más amplio. Hay gente que tiene costumbres distintas a la de uno. Pero no, había que escucharlas a las chicas. Realmente tienen un trastorno psicológico muy importante. No, a mí yo la verdad te digo una cosa, Peti, y para mí es mentira. Ya me vi en todas las revistas del sábado a la mañana a las psicólogas. Pero pará, pará. Peti, pará, pará. Para mí, para mí es mentira y te voy a explicar por qué. Pepa. A ver. Me di cuenta por una cosa. Estaban muy caniñosos entre los tres. Y ya son pareja o trío. Están armados. Y no había necesidad. No había necesidad. Y además de que cuando ya están parejas, ya no las tienen ganas de tocarla todo el tiempo. Seguro que no son parejas. Perdón, perdón. No traigamos, perdón. No traigamos el desamor que sufrimos nosotros en casa acá. Yo digo... Yo lo que quiero decir, mi querido Gustavo... ¿Te imaginas si tu mujer tiene otra hermana idéntica? Se mía demasiado. Claro, sí. ¿Quiere un hermano? Perdón, perdón. ¿Quiere un hermano? ¿Por el mismo carácter? ¿Te puteas? ¿Te puteas? ¡Ya quería! Noria, tiene razón alguien que... Tengo acá un apuntador y tiene razón. Apuntador. Al tipo esto ya está. Vamos a suponer que es mentira. Vamos, te doy la derecha de mentira. Yo creo que es verdad, pero vamos a que es mentira. Cuando vuelva al pueblo, el tipo sabe que sale a la calle. Se le pegan como mojas al... Chicos, le quiero dar un dato. Está mi hermana en el estudio. ¿Sí? ¿Querés? El rinconcito, a la derecha, abajo a la derecha. Abajo a la derecha. ¿Qué es la hermana? Ah, suena chiquita. Así que podemos... Agustina, si querés. No, pero... La diferencia es de... Peti. ¿Cuál es? A ver si anda para acá. ¿Vos sos? Sí, esa es la iglesia que tiene una vida. ¿Tu hermana es así? ¿Siempre fue así? Sí. Siempre estuvo encerrada en la casa, sin hacer nada. Siempre tuvo una vida muy para adentro. Y vos no. Peti. ¿Esta chica crece? ¿Qué edad tenés? 18 años. 18 años. ¿Serías capaz de venir acá y sentarte al lado de tu hermana para ser las hermanas? ¿Las hermanas del chavo? ¿Las novias del chavo? Peti. Peti, pero yo... Es linda tu hermana. Claro que es linda. Sí, pero déjame decir una cosa. Pará, pará. Una cosita te quiero preguntar. Una sola cosa. Dale el micrófono. ¿La tenemos ahí en cámara? Sí. Te quería preguntar esto. ¿Ella es parecida a Pampita? ¿Nunca en la casa nunca le dijeron que era parecida a Pampita? No. ¿A quién te la ves parecida a tu hermana? ¿Es parecida a alguien? A Fabiana Cantilo. Qué lindo, Peti. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo tincho cuando las cosas salen así. Qué lindo. Qué lindo. Me siento que estoy en un late night show. Qué futuro tiene esta chica, ¿eh? La verdad que, ¿sabés qué? Tiene una onda más gitana, sí. No, bueno, eso ya marca una diferencia entre Fernández y Agustín. Tiene un futuro. No, 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 no. Yo paso. ¿Por qué? Hay una embarazada. ¿Por qué? Solo quiero saber por qué. Porque estábamos bien, veníamos, pero... Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué esta caída en la escotilla de Lost? ¡Qué tirado! Bueno, Roberto. Roberto. ¿Sí? Venimos a este programa para decirte que estamos recalientes. Y van a estar calientes toda la vida. Re cansa calientes. Como son ustedes, se van a morir calientes. Roberto, queremos contarte. Nosotros no queremos casar con nuestro novio. Pero el registro de Sevilla no quiere cobrar doble. ¿A vos te pareces? Por ahí sí vuelven al planeta de donde carajos salieron. ¿No? ¿Por qué ahí les hacen un precio? Se adelgazaron por ahí. Y en la luna de miel. No, no quiere dar una cama de tres plazas. ¿Vos te parece lo que... ¿Para qué querés tres plazas? ¿Para qué les puedo dar una bolsa de consorcio? Bueno, Roberto. Moisés. Te juntamos la chiquita en el restaurante. Tratamos que se me va el tiempo. Calla todos. Silencio, por favor. Para la pedida... Para la pedida soltero... ¿Pero te podés callar, querido? ¿Qué te van a hablar después de siete años? ¿Qué te ve un bife? Para la pedida soltero necesitamos un hombre de gran superficie para que nos pueda contener a la dos. A la dos, sí. Te copa, chavito. Te copa, chavito. ¡Sí, chavito, sí! Me gustó ese final. Mirá. ¿Cómo se llama tu hermana? Agustina. Agustina. Igual que asombrada. Agustina, más así como si viviéramos todos juntos. Ay, pero sos boludo. Agustina. La familia de la tele. Estamos al aire. Estuviste en Navidad en casa. Estamos al aire. Agustina. Les voy a mostrar, por favor. Silencio, venga, vamos acá. Porque si no, no tengo el monitor. Esto es algo que salió en el diario y que en una revista, y la verdad yo me quedé muy impresionado. Muy impresionado. Porque yo no pensé que las cosas eran así cuando uno entraba a ciertos lugares y después cuando salía. A ver, te voy a agarrar a alguien de la tribuna. Por ejemplo, esta chica colorada. Venga. Estamos embarazadas. Sí. Mirá, se me decía. ¿Qué más? Muy bien. Por ejemplo, yo te voy a... Mirá, fíjate el monitor. ¿Lo ves ahí? Rápidamente me tenés que decir quién es. Uno, dos, tres. ¿Quién es? Listo. Sácala. Ni idea. Ni idea. Te voy a mostrar otra fotografía un poco más allá cuando vas a decir quién es. Aquí, a ver. Rápido, ¿eh? ¿Quién es? Sácala. Nada. Te vamos a mostrar. Pero nada, viste que es una cosa como que decís realmente no sabemos quién es. ¿Tenemos una más, Peduto? A ver. No, solo la que dice. Tenemos la que tenemos ahí. Muy bien. Esa es la voz del director, que no se asuste el bebé. Es como el humo de Lost, viste. Pasa así. Bueno, ok. Bueno, entonces yo ahora, por favor, verán que lo he comprobado. Gente en nuestro pueblo argentino, que te viene a la tribuna, que te viene a la tribuna. Sepas o no sepas del espectáculo, es una persona que cuando te lo diga, el bebé va a patear. ¡Miren quién es! ¡Es Fabiana Cantillo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marilena Ross, joven. Marilena Ross, joven. ¿Qué pasó? Hablando de camas de A3, entró por un lado Lucía Galán y por otro lado Marilena Ross. ¡Sí, claro! ¿Cómo hicieron para lograr esto? Ahora. No, no, no. Increíble, increíble. Miren, fíjense. Realmente. No, no, no. Me dejaste, me viviste, me abandonaste. Así sale la gente. Mi gran pregunta es cómo va a salir Charlie de la clínica. ¿Qué cara tendrá? Vamos a ver. La de Dios Patioli. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Así.